Hola, ¿cómo está Martín? Hola a tu equipo. Allí un gusto comunicarnos. El gusto es nuestro, padre. Muchísimas gracias por este contacto. Nos había reclamado la audiencia, estábamos en deuda con ellos. Nos decían, están hablando mucho de Papá Noel y de los regalos y se olvidan del motivo de la Navidad. Es algo que habitualmente le ocurre a toda la gente, ¿no? Que por ahí tiene, si se quiere, el eje o la mira desviada, ¿no? Si se quiere, en esta altura del año. Piensan en el gordito de rojo con los regalos, pero se olvidan que estamos festejando un cumpleaños, como decía mi compañera. Exactamente. Y sí, la Navidad es la celebración del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros estamos muchas veces pensando más bien en el Papá Noel, que tendríamos que celebrar en realidad a San Nicolás de Bari, no tanto al Papá Noel, ¿no? Claro. Entonces, pero en realidad celebramos nosotros el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Es un acontecimiento muy especial y muy único, claro, para los sentimientos de nuestra fe católica, porque durante todo este tiempo hemos venido reflexionando y preparándonos durante todo este Adviento para el nacimiento para el nacimiento del Salvador. Pero justamente celebrar la Navidad es celebrar la esperanza y la alegría para toda la humanidad, porque ante una comunidad y ante una humanidad muchas veces herida, muchas veces abandonada y a veces indiferente, que el Señor viene sin pompas a nacer en nuestro corazón, en el pesebre de nuestro corazón, para despertar en nosotros la esperanza, la fe, la alegría de sabernos amados por Dios desde toda la eternidad. Es tanto, dice el Evangelio de Juan en el capítulo tercero, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, no para condenar, sino para salvar. Miren, 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 mi querido, qué grande es el amor de Dios por la humanidad, ese, digamos, tan consentidos que somos nosotros, que el Señor, nuestro Dios, no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado a su único Hijo para rescatarnos a nosotros de la debilidad del pecado, de la indiferencia, de hacernos portadores de la vida nueva en la persona de este niño que nos nace, tan sencillo y tan humilde, pero tan cargado y tan lleno de amor de Dios para toda la humanidad. Eso es lo que se le da a nosotros, ¿no? Y a partir de ahora comenzamos a caminar juntos y confiados de saber que tenemos un Dios que nos sigue amando a pesar de nuestras debilidades y de nuestras indiferencias. Dios se sigue deleitando en la humanidad y sigue saliendo a buscarnos para mostrarnos su amor, y lo hace precisamente en su Hijo único que viene a salvarnos, ¿no? Padre, justamente nos manda mensaje a la audiencia, nos manda Carlos, que, bueno, nos decía esto de que la Navidad no es simplemente un pretexto para festejar un día más, sino recuerda todo esto que usted nos venía contando, ¿no? El nacimiento de Dios que nos ama. Y me quedo con esta frase que dice Carlos, él sabe dar a los demás, nunca dudes en perdonar. Y me parece que estamos en un momento no solamente del año, sino en un contexto complicado en Argentina y en Tucumán, donde creo que esas palabras y esas enseñanzas son más necesarias que nunca. Sin duda, nos toca vivir como sociedad en un momento de muchas rispideces, de muchas confrontaciones, y más que nunca tenemos que ser nosotros promotores de instrumentos de las comuniones, del diálogo, del perdón. Estamos en una sociedad y somos parte de una sociedad que está muy herida con todo lo que nos está tocando vivir. Son tipos de mucha confrontación, y esto, lo que muchas veces parece que se da solamente en el orden social, también se da en la vida familiar. Antes no había problemas políticos en la vida familiar, hoy hay grandes discusiones en la vida familiar. La causa de la política, hay mucha confrontación. Bueno, nosotros los católicos, los cristianos, tenemos que ser portadores del diálogo, de una cultura del encuentro, en el diálogo, en la comunión, en la fraternidad, en el perdón. ¿Por qué no? ¿Por qué no en el perdón? Aunque nos cueste tanto, ¿no? Por eso Jesús, mira, mi querido, cómo el Señor ha venido a nacer como un extranjero, ¿no? Y ha venido a nacer en tierra extraña, en tierra lejana, para, digamos, para la época, pero precisamente para mostrar la unidad que debe haber entre toda la humanidad. Nosotros somos parte de esa humanidad que muchas veces está generando división. Por eso son tiempos de encuentro. El lema de esta Navidad es caminemos juntos y confiados. Confiados en que el diálogo, en que la paz vence a la violencia, en que el diálogo vence también a la discordia y al odio, en que el encuentro vence a todas las confrontaciones que se puedan presentar. Padre, pensaba en esto que mencionaba, digo, la fecha tan importante, el 24, el 25, este día de fiesta en el que muchos por ahí dicen, pero, ¿qué fiesta? ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, a ver, no solo estamos recordando ese acontecimiento pasado, sino también, a ver, esperanzados en el futuro, ¿no? Esto de lo que en la Iglesia Católica llamamos la segunda venida de Jesús, con esta mirada puesta en el presente, de reencontrar, ¿no? Porque Dios vuelve a nacer en ese pesebre que hablamos de nuestro corazón. Y digo, en estos tiempos que corren, digo, la Iglesia hoy por hoy es la contención. Digo, para esas personas que también algunos quieren regresar, ¿no? Exactamente. Exactamente. Yo creo que, por eso digo, ¿no? El generar y ser promotora e instrumento de una cultura del encuentro es tener siempre los brazos tendidos al encuentro con el hermano. Siempre estar dispuesto a reencontrarnos, a poder abrazarnos, superando todas las contrariedades, todas las adversidades, todas las diferencias que podamos tener, pero en orden a poder sostenernos mutuamente, acompañarnos en el corazón y edificarnos en el amor. Exactamente. Padre, y las misas que se van a realizar justamente en la Nochebuena, en la Navidad, ¿cuáles van a ser los horarios? También la invitación a la gente que está escuchando en este momento. Bien, acá yo quiero recordarles algo a toda la comunidad, a toda la audiencia, que nosotros tenemos este fin de semana un doble precepto. El precepto del cuarto domingo de al viento, que se cumple el precepto participando de la misa vespertina del día sábado y de la misa de la mañana del día domingo. Ese es el precepto del domingo. En la parroquia de Luján tenemos la misa el sábado a las 20 y el domingo a las 10 de la mañana. Pero después tenemos el precepto de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, que lo cumplimos el sábado a la noche, perdón, el domingo a la noche y el lunes, día de la Navidad. O sea, tenemos dos preceptos, el del domingo cuarto, que se cumple el sábado en la misa vespertina y el domingo en la misa matutina. Y el precepto de la natividad se cumple el domingo a la noche y el lunes durante todo el día, ¿no? Y en la parroquia de Luján tenemos la misa de la natividad, va a ser el domingo a las 20, 30 horas y el lunes a las 20 horas, ¿no? Y esos son los horarios de misa que tenemos nosotros para celebrar la noche buena y la Navidad. Padre, le pregunto por algo que en el último tiempo la verdad que no lo escucho demasiado y tiene que ver con la famosa costumbre de la misa de gallo. ¿Se sigue realizando esa celebración? Exactamente, sí. Nada más que, mi querida, por una cuestión de seguridad, el gallo canta más temprano. Exactamente, el gallo canta más temprano ahora. Canta más temprano, me gusta. Es verdad. Porque por una cuestión de seguridad la gente, por eso la ponemos nosotros a la misa a las 20, 30, precisamente para que la gente pueda participar y... Y no esté a la medianoche en la calle, es así. Exactamente, exactamente, dije, porque vivimos tiempos difíciles en esto, así que hay que cuidar mucho también la integridad de la gente, ¿no? Por supuesto. Así que... Padre, para cerrar, no le queremos robar mucho tiempo, pero sí le queremos pedir una bendición para toda la audiencia y todo el equipo de LV12. Sí, yo antes de darle la bendición quisiera compartirle con gran alegría un evento que estamos organizando también nosotros, conjuntamente con la parroquia y con el Centro Pastoral Nazaret del Instituto de Maternidad. Esta noche, Dios mediante a las 21 horas, nosotros tenemos una cena solidaria en el Instituto de Maternidad, que es... Lo habíamos hecho hasta el año 2019 y ahora volvemos a hacerlo, les cuento. Es una cena que está destinada para los papás y para los abuelitos de los bebés que están internados en el servicio de neonatología y también para las pacientes que puedan movilizarse y bajar de los pisos que están internados por cirugía o por tratamiento oncológico y acompañados por algún pariente también, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Se puede colaborar con algo, padre? Sí, mira, yo creo que lo que quizás nos pueda hacer falta puede ser gaseosa, ¿no? Porque es lo que lo demás hemos conseguido todos providencialmente. Y esta cena tiene una característica muy particular porque lo hermoso de la cena son los directivos y los jefes de servicio del Instituto de Maternidad. Ellos son los que sirven la mesa y entonces se sientan a compartir también allí con la gente charlando de un diálogo distendido mostrando también esa empatía con aquel que está pasando un momento de dolor y aprovechando, no para dar un parque médico sino para conversar y conocer, asaltarse y dialogar también con aquel que está pasando un momento de dificultad, ¿no? Empatía y diálogo que es lo que nos está haciendo mucha falta en esta época. Exactamente, exactamente. Yo les quiero compartir con gratitud realmente esto ha habido un eco en la comunidad hospitalaria y tenemos gozos de nada, digamos así, ¿no? Porque la verdad es que toda la gente quiere participar, quiere colaborar, muy lindo. Van a participar algunos, la gente de musicoterapia, también el polo cultural del Divino Niño. Van a interactuar en los momentos cantando unas canciones porque lo que más nos interesa es el encuentro en el diálogo que hacer una escena show. Entonces que se pueda conversar, que podamos alternar un momento también de diálogo. Y bueno, y allí, si alguien nos quiere hacer llegar algo, lo que necesitamos son gaseosos o algunos presentes, sobre todo para el papá o la mamá. Tenemos muchos papás que son del interior o algunos que son de otras provincias y están con su bebé en la NEO. Y bueno, para la mamá también se han preparado los regalitos. No es la cantidad, pero bueno, tenemos que hacer un sorteo por ahí. Pero por ahí algunas mujeres, sobre una crema o una pintura de labial o una pintura de uña. Y seguramente las voluntarias que tengan un equipo de guerreras lo llevan corriendo al cura, porque son muy proactivas y se van proyectando muy lindos en la comunidad hospitalaria y están preparando los regalitos también. Qué bueno, padre. Es buenísimo la extracción. Así que bueno, eso les quería compartir a ustedes hacia modo de una primicia también. Bien, buenísimo, padre. Le quiero reiterar el pedido de la bendición, por favor, para la audiencia y, por supuesto, el equipo LB12. Bueno, para toda la familia de LB12 y también para toda la comunidad y los radioescultas, que este señor que nace nos traiga a todos nuestros hogares el don de la salud, de la paz, del diálogo, para que podamos forjar una cultura de encuentro. Señor Jesús, que así como naciste en un hogar dulce y sencillo, también nazcas en nuestro corazón a la misma dulzura que nos haga sencillos de corazón, para que podamos forjar el diálogo, el encuentro y el perdón. Y que defienda sobre ustedes y sobre todo la radioescucha de LB12 la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, padre. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, padre, para usted y toda la comunidad. Que Dios los bendiga, mis queridos. Hablamos con el párroco de la parroquia de Nuestra Señora Luján, el Padre Enzo Romero.